Hola, soy José Luis Cháure de PRS, estoy en los estudios de Adagio en Barcelona y hoy me encuentro con el guitarrista Javier Sánchez. ¿Qué tal Javi? Muy bien José, ¿qué tal? Bien, todo bien. Venimos a presentaros las series PRS SE que constan de tres modelos básicamente, que son en Kaoba, el modelo 20, en Ovancol el modelo 40 y en Arce el modelo 50. El modelo 20 es el que está hecho en aros y fondos de Kaoba, el modelo 40, que es el que tengo en mis manos, está hecho en fondos y aros de Ovancol, que suena así de bonita. Y la que tiene Javi es el modelo 50, que está hecho en aros y fondos de Arce. Javi, sé que estás usando modelos PRS en tu gira, la última gira que estás haciendo con Melendi, que llevas ya unos cuantos años. Cuéntanos tus experiencias con los nuevos modelos SE. Pues llevo la serie 40 y la serie 50. La serie 40 la llevo afinada a un tono baja y la serie 50 la llevo afinada a afinación estándar. Y la verdad es que estoy encantado, salen súper bien. Entre las demás guitarras somos muchos guitarristas tocando en esa gira y esta guitarra se toca genial y sale muy bien entre todos los demás guitarristas. En la mezcla, ¿no? Sí, y estoy encantado, súper cómoda de tocar para mí. Eso te iba a decir, si es cómoda y si, por ejemplo, tienes problemas con el feedback, con acoples o con ese tipo de cuestiones. No especialmente. A una de las dos les tengo puesto un tapaboca, pero no especialmente. También depende mucho del recinto del que toques, como siempre. No solo de si la guitarra no tiene feedback, es donde te la tocas. Pero yo por ahora no he tenido problemas. ¿Te es cómodo el sistema de tener el volumen y el tono carenado en la boca del instrumento? Sí, la verdad es que está bastante cómodo. Y así no haces agujero a la guitarra. O sea, no tiene un agujero a la guitarra como tal, ¿no? Está bastante accesible y bastante cómodo. Bueno, vamos a tocar un tema. Yo voy a usar el modelo 40, como os he dicho, en aros y fondo en Obancol. Una madera del estilo del Palo Santo. Y Javi va a usar el modelo 50 con aros y fondos en arce. Conocí va a usar el modelo 50, como os he dicho, en formato en sca Caesar. Si, voy a usar el modelo 50 con aros y fondos en arce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.